¿Qué es un sistema de lanzamiento? Es un modo en el cual las distribuciones de sistemas operativos manejan las actualizaciones. Esto es importante para saber si uno quiere ser torturado por tener aplicaciones que son oficialmente utilizadas cada 9 meses. Están los Loan Ten Support, Office o LTS, los Rolling Release y los Semi Rolling. Los LTS siguen un modelo de actualización basado en probar el software durante meses para que al actualizarse tengan el mínimo margen de error. Pensamos más para empresas, por cierto. Los Rolling Release se han pensado en tener un sistema con las actualizaciones más recientes. Y dependiendo del sistema puede que sea pensado para usuarios o para testers. Los Semi Rolling son sistemas que mientras actualizan las últimas versiones permiten actualizaciones parciales. Algunos sistemas, tanto LTS como Rolling Release, permiten que sean Semi Rolling, pero con conocimiento y autonomía del usuario. Todo esto te llevará a encontrar la distribución favorita de tu elección. Y no caerá en el abismo insistencial del Distro Hopping. Mua ha 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 ha.